¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 En Chihuahua Lindas las noches de luna Alegradas con su amor Que por allá o por las tardes Me paseaba con mi amor Que bonito en Chihuahua Lugares hermosos que tiene Chihuahua La cascada pasa siempre Es como lluvia negrada Que por allá o por las tardes Me paseaba con mi chata Que bonito en Chihuahua Esas viebres orejeras Y los vinos le van a caer Y en mi gran ganado llamado Cara blanca de Chihuahua Que bonito en Chihuahua Si se las saben o no Cuantos chihuahuenses sabemos aquí a ver Cuantos chihuahuenses Dicen La fe en Chihuahua La fe en Santa Rita Me llego y no me llego Me llego y no me llego Que tienes ahora viejo Que alegre en Chihuahua Que bonito en Chihuahua Que bonito en Chihuahua Ya me voy Ya me despido No se les vaya a tocar La que en Chihuahua La que en Chihuahua A ver cómo es la que en Chihuahua Todos juntos ¿Cómo somos los de Chihuahua? que es un manuel de noble y leal. Música 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 Música